Centros de maestros se concentraron en el parque Juan Pablo Duarte de San Francisco de Macorís denunciando atropello por parte del Ministerio de Educación. La actividad de protesta afectó las clases en todos los centros educativos del municipio de San Francisco de Macorís. De hecho, esta manifestación busca que el Ministerio de Educación reponga en su nómina a la maestra Felicia de Jesús, quien tiene siete meses sin recibir su pago, mientras que Juana Durán, quien está incluida en la jornada escolar extendida y solo recibe el pago de una tanda, también es otra de las quejas que plantean con una nómina irregular. Denunciaron que es insostenible esto para muchos de los maestros porque solo están recibiendo una tanda. Además, en esto incluyen la mala calidad del almuerzo escolar.